Buenas tardes. Hoy temprano presenté el presupuesto a la Cámara de los Comunes. Y les estoy hablando ahora, directamente, para explicarles qué significa este presupuesto para nuestra economía y para ustedes en casa. Quiero ser honesto con usted sobre los problemas que enfrentamos y nuestro plan para solucionarlos. En esta época del año pasado, todos comenzamos un esfuerzo nacional colectivo para limitar el coronavirus, proteger a los vulnerables y proteger los empleos y las empresas. Desde entonces, el gobierno ha anunciado más de 280 mil millones de libras esterlinas para proteger la vida y los medios de subsistencia de las personas. Nuestro plan está funcionando. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria Independiente ha demostrado hoy que, debido a intervenciones como la licencia, ahora se espera que la economía se recupere más rápidamente y se perderán menos puestos de trabajo. Pero todavía enfrentamos desafíos importantes. Se le dice a la gente que se quede en casa, los negocios todavía están cerrados. Nos llevará mucho tiempo recuperarnos por completo del daño que el coronavirus ha causado a nuestra economía. El presupuesto de hoy es un plan de tres partes para proteger los trabajos y los medios de vida del pueblo británico. La primera parte es la siguiente. Vamos a mantener el apoyo económico en su lugar, mucho más allá del punto cuando salgamos del confinamiento. El plan de licencias, el apoyo a los trabajadores autónomos, las subvenciones comerciales, las vacaciones en las tarifas comerciales, los recortes de impuestos y el aumento del crédito universal temporal se han ampliado y generosamente. En conjunto, este año y el próximo, gastaremos 407 mil millones de libras esterlinas para apoyar a las personas y las empresas a través del coronavirus. Dije lo que era necesario, y eso significa, por el tiempo, que sea necesario. Pero ese nivel de apoyo sin precedentes, combinado con el daño que ha causado el coronavirus, ejerce una gran presión sobre nuestras finanzas públicas. En pocas palabras, tenemos que volver a controlar los préstamos y la deuda. Entonces, la segunda parte del presupuesto de hoy comienza a arreglar eso. Ahora, algunas personas piensan que deberíamos ignorar este problema, o peor aún, hay quienes piensan que no hay ningún problema, pero creo que eso está mal. Si no actuamos, una vez que la economía se haya recuperado, para controlar nuestro endeudamiento, no podremos financiar los servicios públicos más fuertes que la gente quiere ver. Y cuando llegue la próxima crisis, no podremos responder con la osadía con la que respondimos esta vez. Así que quiero ser honesto con ustedes ahora, hoy, sobre cómo comenzaremos a arreglar las finanzas públicas. La elección que he tomado es, en la medida de lo posible, proteger a los trabajadores, las pequeñas empresas y los servicios públicos. Y así, aunque he optado por congelar los umbrales de impuestos personales, algunos de los más generosos del mundo, no voy a aumentar las tasas del impuesto sobre la renta, el Seguro Nacional o el IVA. Y no voy a encontrar el dinero que necesitamos tomándolo de servicios públicos como escuelas o el NHS. Congelar los umbrales impositivos es justo, exigiendo más a quienes tienen ingresos más altos. Y vamos a pedir a las grandes empresas que han obtenido beneficios que contribuyan también. Dentro de dos años, mucho más allá de nuestra recuperación en 2023, el impuesto de sociedades sobre las ganancias de las empresas aumentarán al 25%. El Reino Unido seguirá teniendo una tasa impositiva corporativa más baja que los Estados Unidos, Japón, Canadá, Francia, Italia y Alemania. Y estamos protegiendo a las pequeñas empresas al mantener su impuesto de sociedades al tipo actual del 19%. Esto significa que 7 de cada 10 empresas no verán ningún aumento de impuestos. Solo las empresas más grandes y exitosas pagarán la nueva tasa más alta y ahora pueden planificar con certeza. Sé que el pueblo británico no le gustan los aumentos de impuestos, tampoco quiero, pero también sé que les disgusta aún más la deshonestidad. Por eso he sido honesto con usted sobre el problema que tenemos y nuestro plan para solucionarlo. Por lo tanto, ahora mismo, vamos a extender nuestro apoyo a las personas y las empresas mucho más allá del final del confinamiento. Y si bien es importante controlar los préstamos y la deuda, esas medidas solo entran en vigor después de que la economía se haya recuperado. Pero el presupuesto de hoy no se trata solo de solucionar problemas. El presupuesto de hoy también se trata de sentar las bases de nuestra economía futura. Estamos construyendo nuestra economía futura haciendo cosas que no se han hecho antes y haciéndolas para todos, en todas partes. Nuestro éxito con la vacuna nos ha demostrado que este país puede ser una superpotencia científica, liderando el mundo a través de las próximas revoluciones tecnológicas y científicas, hacia un futuro en el que el crecimiento y el empleo vayan de la mano de la lucha contra el cambio climático, donde somos conocidos en todo el mundo como el mejor lugar para invertir y hacer negocios, y donde rediseñamos el mapa económico con trabajos dignos en cada rincón de nuestro país. Para hacer eso, este presupuesto está ayudando a las personas a desarrollar nuevas habilidades, comenzar un aprendizaje y obtener trabajos mejor remunerados. Este presupuesto está ayudando a los propietarios de pequeñas empresas a obtener la capacitación, las habilidades y la tecnología que necesitan para competir con empresas más grandes y convertirse en las empresas de alto crecimiento del futuro. Y este presupuesto está trayendo prosperidad a todo el Reino Unido, con nuevos puertos libres en todo el país y el mayor recorte de impuestos a favor de la inversión en la historia británica moderna, aprovechando el tiempo para invertir ahora y el lugar para invertir aquí. Así que ese es nuestro presupuesto, nuestro plan, nuestros números. Pero el número que de tantas maneras define los últimos 12 meses no se incluye en el documento del presupuesto de hoy. Quiero terminar mis comentarios reconociendo a todos aquellos que han perdido la vida a causa del coronavirus. Para las familias y los amigos que quedaron atrás, su pérdida, que se sintió más agudamente en los momentos más tranquilos, debe ser abrumadora. Pero te lo prometo, afrontaremos este momento con la pasión y la energía que demanda y construiremos un país más justo y equitativo en su memoria. Nuestra recuperación comienza hoy. Gracias. 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 Gracias.